El señor Abelardo Mata destacó la importancia de la Escuela Católica, de la que dijo es una expresión del derecho de todos los ciudadanos a la libertad de educación y del correspondiente deber de solidaridad en la construcción de una convivencia civil, tras resaltar la importancia de la Escuela Católica para el anuncio de la fe y la promoción y formación integral del hombre, un señor dijo que hay que reconocer la preciosa contribución de la Escuela Católica a la edificación del bien común que está llamada a imprimir el rostro de Cristo en la cultura, en la política, en la economía y en la sociedad. En este momento me encuentro con el señor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí. Buenos días, buenas tardes, monseñor Mata. En este caso, háblenos acerca de la importancia de los colegios católicos como también de las universidades católicas como parte de la evangelización. Exactamente, la iglesia en el proceso evangelizador, cuando llega a un lugar donde Cristo no ha sido conocido, lo primero que hace es atender a la persona humana, sea en su cuerpo como sea en su alma. Me refiero, funda hospitales, clínicas para atender enfermedades, como asimismo escuelas para ir formando, estructurando la mente, la inteligencia de la juventud, de la niñez. Y esto no por estrategia, simplemente porque es lo fundamental en la persona humana. Para empujar el desarrollo de una persona en lo individual como de una sociedad, se requiere un pueblo sano, en primer lugar una persona sana, y en segundo lugar una persona que esté instruida por lo menos en lo mínimo, que tenga conciencia de su propia dignidad y que sepa leer los acontecimientos de su propia historia. Con un pueblo analfabeta, entendiendo analfabeta en ese sentido amplio, no se puede hablar de desarrollo ni empujar la prosperidad en una república, en una nación. Por esta razón, la iglesia tiene en extrema mira estas dos áreas, la salud y la educación. En cuanto a la educación, la escuela católica surge justamente para evolucionar. Esa es la razón de ser de la escuela católica. No es el arte por el arte de la pedagogía y la enseñanza, sino es un canal a través del cual vamos nosotros imprimiendo, trabajando el rostro de Cristo en el alma del joven, del niño que accede a nuestras aulas. Y por lo tanto hay un talante, un modo de ser, una interrelación personal en este grupo humano que le caracteriza y que nos permite decir es escuela católica. No es el hecho en sí de que haya una capilla o se celebre misa, está mucho más allá. La Santa Misa, cuando no baja a la vida, nos quedamos en un rito. Por eso tanta gente se aburre y más bien se sale de la Eucaristía porque no entiende, porque esto no lo ha hecho vida ni lo entiende, cómo pasarlo a ser vida. Entonces, por lo tanto, en la escuela católica se habla de familia, una familia en donde el director, con los profesores, el personal administrativo, el personal de limpieza, sí, también el que hace la limpieza juega un rol importante en esta comunidad educativa. Así lo llamamos nosotros, una comunidad. Al decir comunidad, cada persona con su rostro determinado, sus dificultades propias, su propia historia, su propia riqueza, es tomada en cuenta. Es una personalización. El niño no es un número más en una lista, sino que es una persona. Esta es la clave, justamente, de la educación católica. Naturalmente, que esto nace de la conciencia de la dignidad de la persona enaltecida por el verbo que tomó nuestra carne y nos hermana, somos hermanos. Por eso es otro lenguaje, otro modo de tratar los problemas, otro modo de enfocar la relación entre maestro, alumno y alumnos entre sí, como también los padres de familia, es la tercera pata de ese taburete. Digamos, profesores, administración, padres de familia, todos al servicio de un alumnado que se considera a cada persona individualmente, pero también inserto en un cuerpo humano, en una sociedad de la cual el niño, el joven es responsable. De aquí, que la clave de la escuela católica, insisto, no está en la capilla, sí, claro que la capilla es importante, claro que es importante la catequesis, es clave, pero el corazón está en el corazón del maestro. La catedra, el catedrático, ahí está, justamente el catedrático que tiene una visión de la historia, una visión del hombre, del misterio de Cristo, trata él de comunicar esa visión a través de, por los poros, cuando uno dice, la lengua habla de lo que hay en el corazón, os loquitur excorde, de lo que hay en el corazón. Lo mismo, por eso, hay que saber seleccionar los profesores, saber prepararlos, prepararlos al día, en esta visión que tiene la iglesia sobre sí misma en el trabajo en la escuela católica. Finalmente, Monseñor, ¿cuál debe ser esa prioridad, verdad, como Dios es este lío, en relación a estos colegios? Dentro, como decía, dentro de los colegios, como también universidades católicas. La prioridad, usted le acabo de señalarlo, justamente, es el alumno. Pero, ¿cómo puedo yo educar al alumno? Un sacerdote, un catequista, lo máximo que accede son a 30 o a 50 muchachos, y cuando son miles, ¿verdad? La prioridad para poder acceder bien al alumno es el maestro. La pastoral educativa implica una pastoral bien orgánica y estructurada, sobre la pastoral de educadores, educar al maestro en esta visión y en este enfoque de vida. Esa es la gran prioridad que encierra el trabajo de la escuela católica, que todo después viene siendo rizado, por así decir, a través de la intervención del sacerdote y la iglesia, pues con toda su expresión bellísima, litúrgica, y que es preparada en el corazón de los alumnos.